¡Una prueba reveladora! ¡Sí! ¡Venga! Hacía mucho que no... ¿Qué vamos a descubrir acá? No sé. Pero vamos a enterarnos qué es lo que está pasando. Ojalá tengamos una prueba reveladora con buenas noticias alguna vez. ¡Qué caritas, eh! Las hemos tenido, eh. Hay enojo, hay despecho, hay tensión, hay nervios, hay envidia, hay celos. Los celos son complejos. Hay gente que por celos ha hecho barbaridades. ¡Oh, cómo que no! Pero por suerte nosotros estamos trabajando desde hace tiempo que está con él. ¡Prueba reveladora en tres! ¡Prueba reveladora en dos! ¡Prueba reveladora en uno! ¡Oh, no! ¿Quieren saber la verdad? ¡Sí! ¡Prueba reveladora, vamos! No puedo creer. Piensa, no piensa en su hija, no sé. No piensa en su hija. No sé qué le pasa a este hombre. Piensa nada más que en el agua. Mirá, te voy a decir algo. Empezá a cobrarme. Totalmente, para cualquier cosa. No. Quedate tranquila en decir así. Que no se va a dar cuenta. Tiene agua de la canilla del baño de ellos. No te la puedo. ¿De dónde lo cono? ¡Qué feo lo tuyo, Ali! Ah, no, este es un mentiroso. No, 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 pará, pará. Yo no, no. Llévatelo, no, llévatelo porque lo mato. Eh, retiráte del programa. Ah, no, retiráte, no. Retiráte, no, retiráte de todo. ¡Rájale acá, Raíbal! ¡Rájale, Alexander! ¡Andate, andate! ¡Pedazo de chanta, andate! Aguatero de cuarta. ¡Cómate, ladrón! ¡No tiene nada que ver con esto! ¿Por qué no tiene nada que ver con esto? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué puede ser? ¿Vos lo engañaste para sacarle plata a tu marido? No, no es para hacer, es para que vuelva a ver vueltas conmigo. Un segundo, Santiago. No, no. Le hiciste... Pará, pará, pará. Lo hice para que lo haga con nosotros. Con toda la guita acá, con una... O sea, si... ¿Qué es la nave? Yo no entiendo nada. Joaquín ya se pone al lado de un auto importado y saca una foto. Pero no es un duro, a ver. Pará, pará, pará. Sos una traidora. Sos una basura. Lo hice para que vuelvas conmigo. Dejate de volar. Te salió el tiro por la culata. No vuelvo a volver con vos. Estoy enamorado de mi amor. ¿Qué vas a estar enamorado? No. No. ¿Sabés qué hiciste? ¿Sabés qué hiciste? Nada. Te cavaste la fosa. No. Estás muerta. Sácala porque es una estafa. Andate. No. Andate. No. Fuera, fuera, fuera. Andate. No te quiero ni ver. ¿Por qué? Andate. Desaparecés. Siga hablando. Le da vuelta. Ni en tu hija empezaste. Ni en tu hija. ¿Te podés callar vos también? No. Vos también te podés ir con ella. Vos también te podés ir con ella. Vos no vas a preferir siempre a esta, ¿no? No. No. No le digas esta. No le digas esta. Es mi amor. ¿Qué culpa tengo? Te voy a decir algo. El problema es entre ustedes dos. Te voy a decir una cosa. En enero nos vamos a casar.